Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente en esta cápsula y bueno, hoy vamos a continuar con el tema que ya hemos venido hablando en algunas de nuestras cápsulas que son los super alimentos. Bueno, estos alimentos, recordándoles, son los que tienen alto contenido de nutrientes y bueno, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas que nos sirven para poder tener una buena nutrición. Y vamos a hablar en este caso de la quinoa, que seguramente ya has escuchado por ahí o lo ves en algún restaurante como una novedad de platillo y ha estado saliendo también en varios restaurantes este alimento que es bastante nutritivo y viene de alguna manera a reemplazar, complementar el arroz o la ingesta calórica de estos otros granos, por ejemplo el arroz blanco, el arroz integral, ya hemos hablado en cápsulas anteriores, pero la quinoa pertenece a otra familia, no es un carbohidrato como los, complejo como los arroces. En este caso viene de la familia quenobodyaceas, eso quiere decir que es de la familia del betabel y de las espinacas. Tiene alto contenido de proteína, entonces estamos asegurando en una pequeña ensalada, porción de ensalada de quinoa, en un día en una comida puedes poner quinoa, puedes poner ensalada verde, puedes poner algunos otros vegetales y esto te va a garantizar una porción de comida bastante nutritiva que como ya hemos hablado el objetivo es que nosotros obtengamos la energía de la comida, no que la comida nos quite la energía. Entonces la finalidad de esto es que te comas un plato 100% saludable, que te va a ayudar a nutrirte, que no te va a inflamar, que no te va a quitar la energía y que bueno vas a poder seguir el día a día con este alimento tan nutritivo. Vamos a hablar un poquito más de la quinoa, la quinoa es rica en minerales, especialmente el hierro, entonces para aquellas mujeres que están en su periodo menstrual es bastante recomendable porque nosotras tenemos mucha pérdida de hierro, entonces esto les va a ayudar para que puedan suplir de alguna manera esa carencia que está teniendo su cuerpo durante este sagrado periodo. Entonces también indican que tiene un 23% de proteína comparado con contra otros alimentos que es bastante elevado y bueno esta proteína cabe destacar que es vegetal y es 100% asimilable por el cuerpo, no tiene las grasas dañinas de las carnes y no tiene tampoco elementos cancerígenos, entonces es 100% saludable para nosotros. También tiene algo destacado que es el aporte de fósforo, calcio, magnesio, vitamina C, E, B1, B2, B3 y el ácido fólico que es bastante importante también para las mujeres que están por ejemplo en desarrollo, adolescentes. Recuerden que no solamente las embarazadas deben de tomar este nutriente sino todos deberíamos de consumirlo y la quinoa es un excelente alimento que nos provee de este nutriente bastante bueno. Y bueno para las personas celíacas y con diabetes que mejor que la quinoa también porque les aporta un bajo índice glicémico, no va a disparar su azúcar y bueno van a poder tener una comida bastante sabrosa en casa. Quinoa la ponemos a hervir, la servimos como ensalada fría y la acompañamos con vegetales. Es una idea más y bueno yo te espero en la siguiente cápsula, espero que te haya servido. Recuerda que nos puedes encontrar en Macronews y Macronews TV.